A partir del jueves 29 a las 2 de la tarde inicia el operativo Unión Santa por tus valores y seguridad o por tu seguridad y los valores. Tendremos 43.121 personas, entre ellos brigadistas, médicos, paramédicos, policías, especialistas en búsqueda y rescate, entre otros. Además de esto tendremos 138 ambulancias, 13 helicópteros, 42 puestos de grúa, 14 embarcaciones, 6 hospitales móviles, 30 puestos de carro taller, 33 autobuses de la ONSA, 9 centros de mandos regionales, 150 unidades de respuesta inmediata. Le dije de 2.733 puestos de asistencias ubicados en puntos críticos en las principales vías del país. Solamente vamos a atender dos variables en este operativo, prevención en accidentes de tránsito y asfixia por inmersión. Todas las autoridades del gobierno estarán acompañando a la población que se desplace por las principales vías del país, pero depende de usted el hecho de que el lunes siguiente al operativo de Semana Santa, donde demos las cifras, usted no aparezca en las estadísticas negativas del centro de operación de emergencia. Recordarle que lo que celebramos en esta semana mayor es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús y lo que tenemos principio cristiano, apelamos a esto, al fortalecimiento de la familia. Así que muchas gracias.